Hola amigos de LDP Magazine, sean todos bienvenidos a nuestras cápsulas, a esta micro cápsula donde estaríamos dándoles algunos datillos de libros, literatura y cine. Bien, lamentablemente esta semana teníamos la intención de presentar a dos artistas nacionales o uno internacional, uno internacional, pero una dura noticia nos acudió a todos que fue la muerte de Juan Jiménez. Juan Jiménez, ilustrador, historietista, argentino, reconocido internacionalmente participante de las películas de heavy metal y otras más, como una producción española. Fue víctima del coronavirus. Hace algunos días atrás él había llegado desde España a su tierra, a Argentina, principalmente a la ciudad de Mendoza. Por ahí por el día 16 ya empezó a presentar algunos síntomas, 16 de marzo, para que vamos quedando manos claros. Fue internado, donde quedó a cuidado de los médicos, pero lamentablemente Juan no resistió y hace unos días atrás dejó este mundo. Pero no lo dejó así, así. Su cuerpo pudo haber abandonado este plano existencial, pero su obra quedará por siempre y será inmortalizado. Inmortalizado en trabajos como Juego Eterno, uno de sus clásicos, de clásicos, en los cuales ustedes pueden ver y ojear, y si tienen la suerte de buscar su trabajo, ya sea en alguna librería, o ya lo conocen de antemano, o la ya mítica casta de los metabarones. Así que estamos un poco apenados todos los integrantes de LDP, especialmente yo que tuve la suerte de compartir con él y su hermana Susana en más de alguna oportunidad. Así que creo que lo más lógico de esta micro cápsula sea dedicada a él, a su familia y a su legado. Y no solo eso, esto simplemente es un aproximado de lo que vamos a ver este jueves en nuestro LDP Magazine en vivo, en cual vamos a hacer un especial donde vamos a revisar toda la obra de Juan Jiménez, desde sus primeros bocetos, desde sus primeros esfuerzos como dibujante, que él mismo reconoce que era un mal dibujante de figura humana, y que su manera de compensar todo esto fue siendo las maquinarias, las maquinarias, los objetos, los robots, las naves, todos los objetos que él empezó a crear, su entorno, todo lo que fue su escenografía, por donde se movían sus personajes, fueron los que le dieron el plus para que él pudiera ir saliendo adelante y empezar, en cierta manera, a tapar esta deficiencia de figura humana. Pero si nosotros prestamos atención, con el tiempo Juan logró dominar la figura humana, y no solo eso, logró dominar el color, cosa que muy pocos historietistas pueden hacer, hacer ambas cosas, pintar, dibujar, pintar. Son muy pocos, la mayoría son algunos del viejo mundo, algunos argentinos, tenemos varios chilenos entre ellos también, de la vieja escuela y de la nueva escuela. Así que, sin más preámbulos mis amigos, estamos de duelo, nos duele esta noticia, pero como les digo, quedan cordialmente invitados para este jueves, para que recordemos a Juan Jiménez y su obra en LDP Magazine en vivo, como siempre, a las 18, 15 horas. No te lo pierdas, ¿por dónde? Por tu zona X. Los queremos, cuídense.